Te vuelve a cojar, te manda para abajo no te dicen otra cosa Con ello no te voy a olvidar de buscar en tanta Pues seguro que te va a encontrar aquí la dirección De otra tierra en tu cuerpo ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ese vida te va a matar! ¡Ese vida te va a enterrarlo! ¡No olvidaste de enterrarlo! Digo que ya tienes suerte Porque yo ya tengo fuerte ¡Ese vida ya no era calle! ¡Y si tú no te detalles! ¡Te mandas tremendo paso! ¡Y en otro día te aliento! ¡Se quebran a saludarte! ¡Pero te van a querer a una mujer! ¡Ese arte no! ¡Qué malo es querer querer así a una mujer celosa! ¡Oye! ¡Como penea! ¡Como penea! ¡Qué malo es querer querer así a una mujer celosa! ¡No! 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 ¡No!